La Navidad Va a seguir existiendo mientras sigan existiendo niños que sueñen, que crean en esta magia del viejito pascuero, de estar juntos, de compartir en familia. Así que quiero transmitirles, aprovechando a los amigos de un formador TVO, Maipú, este espacio para transmitirles mis mejores deseos en esta Navidad. Ojalá que lo puedan pasar todos con familia, que puedan tener un rato muy agradable, compartirlo especialmente para los más chiquititos, para los niños. Y desearles también aprovechar de un 2013 mucho mejor que este, que puedan también seguir compartiendo con su familia, con sus amigos. Y que la mejor onda, la mejor buena onda para este 2013, que sigamos creciendo todos. En la medida que todos aportemos nuestro granito de arena, especialmente acá en Maipú, vamos a hacer un Maipú para todos, una comuna mucho más grande, más progresista. Seguir trabajando en lo que estamos y desearles a todos, de verdad a todos, que les vaya muy bien. Un fuerte abrazo. ¡Gracias!